...de las navidades pasadas y les traigo información para sus computadoras y para que puedan proteger sus datos personales que son bastante valiosos para los medios de comunicación y para muchas personas en realidad voy a hablarles de una organización que se llama InfoDF y que se ocupa de vigilar y de guiar esa transparencia y esa seguridad de nuestros datos para esto voy a tratar un equipo muy especial Gustavir Riu Chica que me fue a hablar sobre que demonios es eso con tu personal bueno un dato personal es que te identifica a ti como persona, como individuo los datos pueden utilizarlo en el teléfono, tu correo también por medio de Facebook que ahí también usan muchos tus datos y ahí es cuando las empresas pueden hacer provecho de ellas entonces aquí está InfoDF que nos puede ayudar en ese aspecto Entonces es de las cosas más básicas que te pueden caracterizar a ti como persona desde la forma en que están tus ojos, tu huella digital, tu tipo de sangre el sexo al que perteneces, tus gustos musicales y también el reggaetón Para que comprendan mejor este tipo de problemas que puede ocasionar no manejar correctamente nuestra información y dejársela a cualquier tipo de medio vamos a enseñarles un pequeño fragmento de un caso real de secuestro Yo no me voy a hablar de eso, ya tiene mucho tiempo que pasó me siento muy mal pero por mis datos personales que no los supe manejar bien llegaron unas personas diciéndome que eran secuestradores y me llevaron con ellos por eso vine al InfoDF para que me ayude a manejar mis datos personales y ya no volverán a pasar por esto Lo que acabamos de presenciar es algo lírico algo fuerte y algo que está sucediendo en todas nuestras casas debemos cuidarnos y también conocer al InfoDF esta institución se encargará de proteger, regular y vigilar nuestros datos y las empresas que nos administran Tengan mucho cuidado con el uso de su información Las redes sociales parecen ser algo bastante vulnerables en los sectores más jóvenes de nuestra población Necesitamos estar atentos y tener toda la seguridad y confianza de las personas a las que dejamos ingresar y poder observar nuestra información Y acuérdense amiguitos que tus datos personales no son cosa de chiste Infórmate y conoce tus derechos InfoDF Facebook Network Incurses a ver ya se